Tener a tu planta carnívora en una maceta adecuada siempre será de mucha ayuda para su correcto desarrollo. Sin embargo, a veces no estamos seguros de cuándo y cómo hacerlo. Así que en este video te daremos algunos tips para saber cuándo y cómo trasplantar a tu planta carnívora. Bienvenidos a un nuevo video de Carnifans. Antes de comenzar el video, quiero invitarte a suscribirte a este canal si aún no lo haces, pues acabamos de superar la meta de los 70 mil suscriptores y queremos llegar a los 100 mil para obtener la primera placa de YouTube. Tu apoyo nos será de mucha ayuda y además así podrás seguir aprendiendo sobre estas increíbles plantas. Aprovechando que algunas plantas ya requieren cambio de maceta, quiero mostrarles cómo es que decidimos cuáles serán trasplantadas y cuáles se quedarán como están. Primero veremos cómo determinar cuáles plantas deberán ser cambiadas de maceta y posteriormente veremos cómo hacer los trasplantes. Hace algunos meses les compartí un video hablando sobre la importancia de tener a nuestras plantas en un espacio adecuado para ellas, por lo que el tamaño de la maceta y el de las raíces será un factor muy importante para tomar esta decisión. Para saber si nuestra maceta ya le queda pequeña a nuestra planta, deberemos revisar la parte inferior de la misma y si las raíces se han comenzado a asomar por los agujeros de drenaje, será la señal de que nuestra planta ya requiere más espacio y por lo tanto su desarrollo no está alcanzando su máximo potencial, pues en el video antes mencionado les comenté que se demostró que las plantas detectan los límites de las macetas por medio de sus raíces y limitan su crecimiento para no quedarse sin espacio. Otra razón para trasplantar a nuestra carnívora es por la detección de alguna plaga u hongo, sobre todo si se trata de una plaga que radique en el sustrato como el fungus nat, la cual, a pesar de poderse tratar con relativa facilidad, es recomendable retirar a la planta y desechar el sustrato viejo para disminuir aún más el riesgo de que la plaga regrese. También si hemos detectado que nuestra planta ha sido infectada con hongos como el de la botritis que causa pudrición, lo mejor será realizar un trasplante. En ambos casos, deberemos desechar el sustrato, lavar las raíces, aplicar insecticida para plagas y fungicida para hongos y replantar en una maceta limpia con sustrato nuevo. Si nuestra planta aún tiene espacio y no hemos detectado ninguna plaga, pero notamos que el sustrato desprende un aroma desagradable como si hubiese agua de pantano cerca, también será motivo para trasplantar a nuestra carnívora. Y es que a veces por exceso de riego, falta de sustrato aireante o simplemente porque el sustrato ya es viejo, este suele acumular sulfuros que le dan ese aroma desagradable. Por último, puede que al estar aplicando fertilizante, insecticida o fungicida, tengamos algún accidente y derramemos el líquido sin diluir en la bandeja de riego o directamente sobre el sustrato. Si el líquido derramado está sin diluir, lo mejor es cambiar a la planta de inmediato y realizar las mismas acciones que haríamos si la planta tuviese plaga, omitiendo el paso del insecticida o fungicida, pues estos accidentes podrían acabar con la vida de nuestra planta rápidamente y además el sustrato estaría sobrecargado de nutrientes o químicos, por lo que éste también deberá desecharse. Me suelen preguntar en qué época del año realizar el trasplante y siendo sinceros, yo lo realizo durante todo el año, siempre y cuando la planta lo requiera. Es verdad que durante el invierno suelen cambiarse más las plantas de maceta, ya que muchas se encuentran hibernando, por lo que un trasplante no interfiere con su desarrollo, pues la planta se encuentra prácticamente inactiva, es decir, está en letargo. La única precaución que les sugiero tomar es que no expongan las raíces de sus plantas al sol intenso, por lo que si van a hacer un cambio de maceta y sustrato, lo mejor es colocar a su planta en un recipiente con agua para que las raíces y la planta no se deshidraten. Y si este cambio puede ser en horas no tan calurosas, también ayudará a no poner en riesgo a nuestra planta. Una vez que tomemos la decisión de hacer el trasplante, podremos hacerlo de dos formas, cambiar a la planta con todo y sustrato, o hacerlo a raíz desnuda. Si la planta requiere trasplantarse por falta de espacio y el sustrato aún es útil, no hay necesidad de exponer a las raíces, por lo que podremos hacer el trasplante con todo y sustrato. Antes de mover a la planta, te recomiendo preparar la nueva maceta y su sustrato, y para esto, necesitas rellenar casi a tope la maceta con sustrato para carnívoras previamente humedecido, generalmente compuesto de pitmos y perdita en proporciones de 3 a 1 o 4 a 1. Si requieres conocer más a detalle sobre los sustratos que usamos para estas plantas, te dejo en la descripción un enlace a un video explicando a fondo este tema. Una vez que rellenemos la nueva maceta, necesitaremos una maceta igual a la que tiene nuestra planta actualmente. Esta nos servirá para hacer un agujero de la medida exacta para que nuestra planta y el sustrato se acomoden perfectamente al momento del cambio. Deberemos compactar un poco el sustrato para que este no se deshaga al momento de retirar la maceta que usamos y que la cavidad quede perfectamente formada. Hecho esto, podremos pasar a la planta con todo el sustrato. Para ello, deberemos presionar la maceta por dos laterales, de tal modo que el sustrato se afloje y no haga tanta presión en la maceta. Y posteriormente voltearemos la maceta y haremos este movimiento para que el sustrato salga junto con la planta. No te preocupes si el sustrato se desmorona, pues dependiendo de la mezcla, este podrá mantener su forma o deshacerse si tiene mucha perdita. También es inevitable derramar los líquidos de las plantas de jarro, sobre todo si se trata de nepenthes, elíanforas o cefalotus. Así que no te preocupes si esto pasa, pero eso sí, no los rellenes con agua, pues la planta regenerará sus líquidos por sí sola. Una vez que tengamos a la planta y el sustrato fuera de la maceta, deberemos colocarla con cuidado en el agujero previamente hecho a la medida, y bastará con dejarlo caer para que este se acomode. Podemos emparejar un poco la superficie únicamente por estética y un riego por aspersión para que las uniones del sustrato se vayan rellenando por efecto de la erosión del agua le vendrá bien. Esta forma de trasplante es muy sencilla y rápida una vez que lo hemos practicado. Además es muy amigable con la planta, pues ésta ni se entera de que se le ha cambiado de lugar. Sin embargo, ahora tendrá más espacio para desarrollar sus raíces, lo cual se reflejará en un aumento de tamaño de la planta. Si el trasplante requiere sacar a la planta del sustrato y un cambio de éste, tampoco será tan complicado. Al igual que el método anterior, deberemos preparar la maceta y el sustrato, sin embargo, esta vez la maceta deberá estar totalmente llena, ya que no recibirá un cepellón de turba. Para sacar a la planta, también les recomiendo aplastar a la maceta para aflojar el sustrato, pero esta vez la presión deberá ser mayor para que éste se rompa y libere las raíces, ya que esto ayudará a que ninguna raíz se rompa si tiramos de la planta. Hecho esto, bastará con sostener a la planta del rizoma y retirarla del sustrato. Si sentimos que las raíces aún están aferradas a la tierra, es mejor volver a presionar o remover con pinzas para liberar a la raíz. Nunca fuercen la salida de la planta, ya que podrían romper las raíces. Y si bien es cierto que las plantas están preparadas para perder algunas raíces, lo mejor es estresarla lo menos posible, así que eviten este accidente. Si se requiere lavar, únicamente enjuaguen con agua limpia un par de veces hasta retirar la mayor cantidad de sustrato y con eso bastará. Pueden aprovechar el momento para retirar las hojas secas o viejas, pues esto ayudará a prevenir la aparición de hongos o plagas en el rizoma. Una vez lista la planta, únicamente deberemos hacer un agujero en el centro del sustrato en la maceta nueva, de tal modo que las raíces entren sin problema e introduciremos a la planta hasta que las raíces queden perfectamente enterradas. Si tu planta tiene rizoma, lo mejor es no enterrarlo demasiado, pues no es recomendable que más de la mitad de éste se encuentre bajo tierra. Si sientes que la planta ha quedado floja o inestable, puedes agregar un poco más de sustrato y compactar ligeramente para fijar a la planta, pero no hay que abusar ya que un exceso de compactación puede afectar a la planta a largo plazo. Si trasplantas yoneas con este método, lo más seguro es que las trampas se cierren y las hojas tomen forma de arco empujando al rizoma por encima del sustrato. Esto es normal y si quieres evitar que el rizoma quede excesivamente fuera del sustrato, puedes hacer un montículo para que el rizoma tenga contacto con la turba a pesar de la deformación de las hojas, las cuales se compondrán con el paso de los días al igual que se dará de nuevo la apertura de las trampas. Un riego por aspersión nunca le cae mal a la planta, además ayuda a acomodar el sustrato y reduce el estrés de la planta. En ambos casos, los cuidados de luz, temperatura, humedad y riego deberán ser los mismos que les hemos dado anteriormente, así que no las cambien de lugar a menos de que así se requiera. Ya sea porque la planta se ha quemado, porque están en una zona con iluminación incorrecta. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya sido de utilidad. Ahora ya saben en qué momento trasplantar a sus plantas carnívoras y cómo hacerlo con toda la seguridad de que sus plantas estarán bien. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba antes de irte y si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, ya que además de ser gratis, podrás ser de los primeros en ver nuestros nuevos videos y también nos acercarás más a la meta de los 100 mil suscriptores. Antes de despedirme, quiero enviarle felicitaciones a Ivonne Messiger López, miembro del canal que cumplió años el pasado 29 de enero y a quien no pude felicitar a tiempo debido a imprevistos que tuve. Espero que te la hayas pasado muy bien en tu día, te envío un fuerte abrazo. Por ahora me despido, no sin antes desearles un excelente cultivo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias!